Y tras ser enviado a la cárcel, el decano acusado de violación aseguró que va a demostrar su inocencia ante la justicia. Don Carlos, en la cursa de violación... Soy inocente, voy a demostrar mi inocencia. Estoy muy de acuerdo que la juez ha determinado en 120 días de muestre. Y todos estos temas son temas políticos que los voy a demostrar. No sé que es político, pero hay un examen forense. Porque realmente, realmente quieren mi cargo. Es el cargo que yo estoy llevando como decano y que lo voy a demostrar. Tengo los nombres, pero en su momento, en el proceso de investigación, se le va a dar a conocer. Ratifico de frente, digo, soy inocente. Esto es un tema político. Sabemos quién está detrás de todo esto. Pero hay muchas víctimas. En su momento, en el proceso, voy a demostrarlo. Que realmente esto es... quieren debancarme mi cargo de decano. ¿Qué le dicen las personas que lo acusan a esta señorita? Que voy a demostrar mi inocencia. No voy a demostrar mi inocencia.